Venía de Pachanguiar Traía una fuerte cruda Veía una mujer muy bella que estaba pidiendo ayuda Como la vi tan hermosa Al momento me acerqué Cuando cambio de facciones asustado me quedé La diabla señores me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Al escuchar mis lamentos se me amontonó la gente Tenía los dientotes grandes También un ojo en la frente Me preguntaba la gente ¿Qué es lo que me había pasado? Se me apareció la diabla por andar de enamorado La diabla señores me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Me quejó a mi mala suerte También a mi mala estrella Se me apareció la diabla en forma de mujer bella Hoy maldigo las pachangas También a mi proceder Porque de hoy en adelante seré fiel a mi mujer Ay la diabla señores me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Y como no se lo quiere llevar Si hay tan arrecho Hay que ser fiel Nada más con luna Yo le dije a mis amigos Lo que a mi me había pasado El gran susto que lleve Luego me sentí mojado Cuando miré mucha gente Yo me sentí muy feliz Cuando se iban acercando Se apretaban la nariz Ay la diabla señores Me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Andenle señores Traigan un curita Que venga la gente con agua bendita Andenle señores Traigan un curita Que venga la gente con velas benditas Vengan, vengan, vengan Todas las mujeres A rezarle un credo a Benito Pérez Pobre de Benito Está perdiendo el habla Y en sus gritos dice Me llevo a la diabla Ay la diabla señores Me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Auxilio la diabla ¡Aaah!